Jóvenes de varias instituciones educativas de Pérez Celedón mostraron el talento en la final regional de pista y campo que se desarrolló este jueves 8 de junio. De convivir con otros colegios porque es aburrido, solo el mismo colegio. Y seguir haciendo más deporte para seguir creciendo y poder ser mejor. Hacer deporte y volverme mejor cada vez, crecer en todo lo que sea deporte. ¿Cómo le ha ido hoy? Bien, bien. De hecho yo pensé que él me iba a ganar porque mi tamaño y eso, pero como lo dijo él no sabemos la capacidad que tienen los demás. Esta final estuvo marcada por una baja participación con respecto a lo esperado por la organización. Un evento relativamente con un formato nuevo, diferente a lo que se había venido aplicando en años anteriores en lo que es pista y campo. Explico, este evento está dividido por grupos, existen 7 grupos de pruebas donde cada estudiante tiene derecho a participar en un grupo de pruebas y debe cumplir con la cantidad de pruebas que hayan en ese grupo. La final interregional de pista y campo será en el Liceo Pacífico Sur en Osa.